Al llevar a cabo una gira de trabajo por la comunidad de la Zacatecana, el gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, hizo énfasis en la importancia de generar condiciones y espacios dignos que contribuyan en el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes del estado de Zacatecas. En su visita a la comunidad de la Zacatecana en el municipio de Guadalupe, tras inaugurar las obras de rehabilitación del Centro para el Bienestar y hacer entrega de paquetes deportivos, a los alumnos de la secundaria J. Jesús González Ortega, el gobernador David Monreal refrendó su compromiso con la educación ante cientos de estudiantes y familias de la comunidad. Por su parte, el presidente municipal de Guadalupe, José Saldívar Alcalde, agradeció el respaldo del gobernador David Monreal y reconoció la importancia del trabajo en conjunto entre los tres órdenes de gobierno, que derivan en un mayor bienestar social para las familias. Muchas gracias a todas y a todos, pero sobre todo gracias a ustedes, habitantes de esta comunidad, a la gente que nos acompaña del municipio, compañeras, compañeros, secretarios, regidoras, regidores que vienen el día, este día acompañarnos con las autoridades tan importantes que acabo de mencionar, síndico también, muy importante todo el apoyo normativo que tenemos en el municipio y que día a día usted se encarga que salga avante cualquier asunto. También el alcalde José Saldívar destacó el apoyo sin precedentes que se ha brindado a Guadalupe, que es de los más importantes incluso del país, por su gran crecimiento demográfico y la demanda que eso implica y por supuesto tener un gran aliado como el gobernador para que se cumplan esas acciones de bienestar social. Agradecido por el acompañamiento, por el apoyo que ha brindado sin precedentes a este municipio que es de los más importantes del país por la manera en que está creciendo de manera demográfica y el crecimiento ordenado siempre va a ser importante y usted es un gran aliado para que se cumplan esas acciones del crecimiento de manera normativa, apegadas a la ley y que de esa manera evitemos problemas en un futuro para la gente. En su intervención, el mandatario estatal reconoció el trabajo en conjunto que ha existido con el Ayuntamiento de Guadalupe que encabeza José Saldívar en materia de obras y proyectos que se reflejan en el bienestar de las familias guadalupenses. Es así que en el marco de la puesta en marcha de este Centro del Bienestar y a solicitud de padres de familia, Monreal Ávila se comprometió a que una vez contando con la reglamentación correspondiente del terreno, comenzará con la construcción de una escuela preparatoria y un gimnasio de acondicionamiento físico en esta comunidad. Y continuando con las políticas de mejoramiento en infraestructura educativa, el gobernador David Monreal también puntualizó en la importancia de brindar atención a las más de 150 escuelas que existen en la zona conurbada Zacatecas-Guadalupe, incluyendo las comunidades de mayor índice poblacional como lo es la Zacatecana. Luego de llevar a cabo el corte de listón inaugural de este Centro de Bienestar, donde se desarrollarán actividades deportivas, culturales y de convivencia en la Zacatecana, el gobernador David Monreal, acompañado del presidente municipal José Saldívar, llevó a cabo un recorrido por los diferentes espacios del inmueble. En el evento también estuvieron presentes Verónica Díaz Robles, delegada federal de Programas para el Bienestar, así como Sergio Casas Valadez, secretario de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, las diputadas locales Violeta Cerrillo Ortiz y Roxana Muñoz González y José Alfredo Villasana Sánchez, delegado de la comunidad de la Zacatecana. Gracias por ver el video.